muy buenas noches amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en este primer viernes dedicado al sagrado corazón de Jesús en este mes queremos hoy colocar ante el altar de Dios nuestros pecados nuestras miserias queremos rezar hoy por tantos hombres y mujeres que se sienten solos y abandonados oramos por aquellas personas que hemos lastimado que hemos dañado por aquellas situaciones dolorosas en la familia en el trabajo en la comunidad oramos por Carolina Beatriz y su familia por Sonia Marlene y toda su familia por Sandra Zapata por su hijo Brian por Sonia Marlene Colamar y toda su familia por Catalina Gómez y toda su familia por la señora Olga y sus hijos por Olguita por la salud de Julio por la salud de la pequeña Samira por Norma Vilca por cada uno de ustedes Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta la paciencia todo lo alcanza amén oramos por el alma de Miriam Colamar por las intenciones de Blanca Sierra por cada uno de ustedes hacemos oración con el Salmo 87 Señor Dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llegue hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tú maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncian el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tinieblia o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá tu encuentro mi súplica porque señor me rechaza si me escondes tu rostro desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos aún alejaste de mi amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén encomendamos toda la familia de carolina aventura por danisa contreras por érica flores por la tía raquel escuchemos la palabra de dios en este viernes del profeta jeremías tú estás en medio de nosotros señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandones señor dios nuestro palabra de dios te alabamos señor como cada noche le pedimos al señor su perdón su amor y misericordia que el señor cubra con su sangre preciosa a todos los que están atravesando un momento doloroso especialmente los que sufren en su cuerpo y en su alma le pedimos que esa presencia de dios nos acompañe en todo momento a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oramos también por jance hernández y toda su familia sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos hagamos oración los unos por los otros señor dios todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu hijo que reposó en el sepulcro te pedimos que levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva por cristo nuestro señor amén que el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos consagramos a maría santísima diciendo bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial al princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén encomendamos también la vida de ley de Uribe toda su familia especialmente por la salud de su tío julio se lo encomendamos al ángel de la guarda por toda nuestra gente linda en medellín en santa bárbara ángel de la guarda mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén recuerden siempre que el padre andré los quiere mucho y agradece sus oraciones sus intenciones y apoyo incondicional que todos tengan un buen descanso reparador y y y y y y y